México, hallazgo arqueológico. Después de dos meses de arduo trabajo en la zona arqueológica Chalcatshingo, en el estado mexicano de Morelos, se encontró un altar que podría tener entre 1500 y 2000 años de antigüedad. El altar de piedra de cantera de 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de altura es de forma rectangular, con grabados de patrones comunes en otros monumentos detectados en el sitio con símbolos abstractos de elementos relacionados con la lluvia. Además, se encontró el fragmento de una estela a unos metros del altar, cuyas dimensiones aproximadas son de 1 metro 70 de altura por 60 centímetros de ancho y que podría ser un fragmento de la estela más grande que se encontró hace menos de un año. Con el hallazgo de estos restos ya suman 44 los relieves, altares y estelas descubiertos en la zona arqueológica de Chalcatshingo. Gracias. 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 Gracias.